Bueno señores, ya si es verdad que esto se salió de control, ay mi madre, noticia de último minuto, increíble pero cierto lo que acaba de suceder ahora mismo, oh papadio, te vas a quedar con la boca abierta con lo que acaba de suceder ahora mismo señores, tiene que ver este video hasta el final, porque las informaciones en el día de hoy vienen fuerte y tumbando, si está parado es mejor que te sientes porque te puede caer para atrás con las informaciones en el día de hoy, le acaban de quitar la vida a una pequeña de tan solo 9 años de edad y a una mujer que se encontraba en su camioneta le entraron a tiro sin medial palabra y no van a creer como quedó esta, así que quédate hasta el final para que te des cuenta de todos los detalles. Hola que tal, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal Mundo TV Show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo, si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo. Una tragedia sacudió a la comunidad local en Santo Domingo, tras el deceso inesperado y trágico de una pequeña de tan solo 9 años de edad, la cual fue víctima de supuestamente dos impactos de proyectil por alma de fuego que recibió en la cabeza en un suceso acaecido en la noche del viernes. Según los reportes iniciales, la hoy fallecida se encontraba dentro de un vehículo en compañía de su madre cuando fue alcanzada por al menos un impacto de bala en las inmediaciones de la Máximo Gómez cerca de la Nicolás de Obando. En un comunicado oficial emitido por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, se ha anunciado el arresto de dos individuos presuntamente implicados en el trágico hecho, quienes presuntamente estarían vinculados a un atraco que estarían cometiendo en el momento del suceso. La circunstancia exacta que rodean este trágico suceso aún no ha sido esclarecida por las autoridades. Debido a la gravedad de la cedida, la niña fue trasladada de inmediato a la clínica crujiminian. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, fue declarada fallecida poco después de la medianoche. La noticia ha conmocionado a la comunidad, dejando consternado a familiares, amigos y vecinos. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas y lo responsable de este trágico incidente. Además, se reporta que otros dos individuos más están prófugos. El cuerpo de la pequeña, Kaylee, ha sido trasladado al Instituto Nacional de Ciencia Forense y NACI para los procedimientos pertinentes. Mientras que la comunidad y las autoridades aún están conmocionadas por esta tragedia que ha cobrado la vida de una inocente niña. Bueno, señores, es triste y lamentable lo que está pasando en el país. Cada día son más la persona que pierden la vida a manos de otra. Oh, Dios mío, como esta joven perdió la vida y de qué manera, señores, mientras se encontraba al lado de su madre y se encontraban en un vehículo. Cuando de repente unos sujetos que estaban cometiendo un atraco dispararon su alma de fuego y un impacto, dos impactos de esa pistola le dieron a la pequeña en la cabeza, quitándole la vida un par de horas después. Oh, Dios mío, que las autoridades investiguen bien este incidente y los responsables sean apresados y juzgados por la justicia. Cualquiera que sea tu opinión sobre esta lamentable noticia, déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta. Pero la noticia no termina aquí, señores, porque una mujer acaba de tener un atentado cuando se movilizaba en su vehículo. Te vas a quedar con la boca abierta con esta noticia. A continuación, todos los detalles en sucesos recientes se informa desde la ciudad de Santiago de un brutal ataque que uno o más individuos perpetraron a un vehículo en el cual estaba siendo ocupado por varias personas de identidades desconocidas por el momento, generando conmoción en los ciudadanos que transitaban por la vía en la avenida Luperón, cerca de la circunvalación norte. Se presume que una mujer fue alcanzada por varios impactos de proyectil por alma de fuego, los cuales causaron daños además en la camioneta involucrada. El caso se presenta en pleno desarrollo, sin embargo, preliminarmente han informado que solo una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro de salud en esta ciudad, donde recibe atención médica. Nos llegan varios videos, uno de ellos lo colocamos dentro del repetido enlace por las imágenes que contiene. Un equipo élite de la Policía Nacional ha sido desplegado en la zona para investigar y dar con los responsables de este acto violento. Como podemos ver en pantalla, esta fue la señora que fue herida de bala y a continuación te mostraré la imagen de cómo quedó la camioneta. Esas personas que le entraron a tiro era como para quitarle la vida. A continuación te dejaré la imagen para que la veas tú mismo y así me dejes tu opinión en la caja de comentarios. Como podemos ver en pantalla, aquí está la camioneta, ahí se ven cómo quedó, cómo se ven los impactos de bala. Por poco esa mujer está con vida, porque fueron como cinco disparos que le dieron a la guagua. Y como podemos ver, ahí están los pollos de los disparos. ¿Qué opina usted sobre esta noticia? ¿Y qué medida tiene que tomar la Policía Nacional con estos delincuentes que cometieron este hecho? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta. Capturan a un hombre implicado en el doble homicidio por presunto conflicto entre Panda, Santiago de los Caballeros. Agentes policiales capturaron a un hombre implicado en los homicidios de un hombre y una mujer, así como de las heridas ocasionadas a otras personas en un incidente ocurrido en la carretera Guayacanal del sector La Charca de esta provincia. El martes 2 de abril, por presuntos conflictos entre banda, se trata de Giancarlo Tavares Sánchez, alias Luis, de 23 años de edad, detenido mediante la orden de arresto. Quien además es señalado e identificado por su presunta implicación junto a Eduard de Jesús Pérez Silverio, alias Carlo, de ocasionarle muerte por herida de bala a Heidi María Graviel, alias Miguelina, de 25 a 30 años y un hombre solo identificado como Trespié. El detenido, al ser cuestionado, manifestó que al momento de cometer el hecho, conducía el carro marca Yundal Sonata I-20, gris año 2015, en cual este está en poder del Ministerio Público. Agrega el reporte que la víctima Heidi María Graviel, alias Miguelina, fue encontrada sin vida en la mencionada carretera, presentando herida de proyectil de alma de fuego, mientras que Juan Ramón García Pichardo, alias Chachito, de 30 años y tres pies resultaron heridos, siendo trasladado a un centro de salud, donde posteriormente el segundo falleció, mientras recibía atención médica. Juan Ramón García Pichardo, alias Chachito, se encuentra hospitalizado bajo custodia policial, tan pronto se ha dado de alta, será sometido por dicho caso, este a ser depurado en el sistema policial, figura con antecedentes penales. Cabe destacar que a través de la pequisa realizada por los agentes actuantes, Giancarlo Tavares Sánchez, Eduard de Jesús Pérez Silverio, están siendo señaladas en la implicación de la muerte del sargento Richard Rafael Solí y el cabo Domingo Antonio Fortunado. En un hecho registrado el 19 de noviembre del año 2023, en el Sánchez Bermúdez, la institución del orden, le hace un llamado de entrega a Eduard de Jesús Pérez Silverio, por la vía que considere pertinente, y responda por dicho caso. ¿Qué opina usted sobre este arresto que llevó a cabo la Policía Nacional? Cualquiera que sea tu opinión, déjamela saber en la caja de comentarios, porque tu opinión cuenta, no olvides compartir la noticia, para que se haga justicia por los muertos, y por la persona que son víctima de los tiros que recibieron, y de la pequeña que fue asesinada por unos bandidos. Así que comparte esta noticia, dale y comenta, así les llega a más personas y se hace justicia por la persona que no tienen voz. Así que bendiciones, se me cuidan mucho, y nos vemos en un próximo video.